Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy traemos más juegos, más videojuegos colombianos realizados en el marco del Global Game Jam 2021, videojuegos realizados en 48 horas. Pues el día de hoy les traigo este que se llama, se llama, se llama Memory Remains y básicamente la descripción que aparece en Itch.io es esta. Ahora, vuelves a tu casa, encontraste tu vieja consola y tus viejos recuerdos, esos que trataste de evitar durante demasiado tiempo, ahora tienes que escapar. No habla sobre sus desarrolladores, pero acá están como sus seudónimos, que es Punisher XA, Alon Sirk y Set in the Space, esos tres participaron en el desarrollo de este juego. Vamos a ver, pues acá de una vez nos sale como una flechita, asumo que es como ya una forma de decirnos de Kliaki. Estamos en el cuarto de Megan. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Desempacar? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hice? Encontramos una Game Boy. ¡Pony Station! ¡Ah, qué súper! O sea, dentro del juego yo juego, ¿sí? ¡Ay, qué genial! A ver, ¿cómo saltaré con espacio? Ok, listo. Asumo que esa llamita la tengo que esquivar. ¡Me hace pensar en Mario! ¡Ay! Me caí, ok, ok. ¡Qué chévere! O sea, es un juego dentro de un juego. ¿Y estos bichitos cómo los podré destruir yo? ¿Cayéndoles encima? No, no, no. No se puede. ¿Cómo se puede? ¡Dios mío! ¡Ah, desaparecen! Pero, ¿y yo cómo? ¡Uy! No sabía que había un... El problema es que no tengo idea de qué más puedo hacer. ¿What? Me morí. ¿Y los bichos murieron? Ah, miren, ahora sí salen los creadores. Entonces, Alan Sirk... Ah, eran los créditos del Game Over, ¿no? El problema es que no hay un instructivo de uso del personaje, ¿no? Puede atacar, puede... ¿Cómo sé yo? ¿Qué más puedo? Voy a intentar tocar todo lo que hay acá antes de, de nuevo, tocar la caja. Veo que no. Esto es una banana en pijama, parece ser. ¿Esto es una niña con barba? Ah, ya pues... A ver, de nuevo. La niña debe tener algún poder de ataque, así que tengo que explorar con qué botón será. Aparte del de salto, debe tener algún tipo de... Poder. O golpe, o algo. Porque es que no creo que solo sea de... ¿En serio? ¿Solo es esquivar y saltar? Qué extraño. Sí, parece que sí. No tiene ninguna habilidad más. Todo se resume en esquivar. Cuando los bichos están cerca de ella, parece que... No entiendo qué le puede... Ah, cuando ella se pone roja es que le están haciendo daño, pero... Ni siquiera la tocan. Ah, parece que hay otro participante en el desarrollo de este juego que se llama Silent Blue. A ver, volvámoslo a intentar, pero realmente siento que hace falta un instructivo. Miren tan interesante como cambia el fondo cuando empiezo el juego. Le salen gusanos acá a los bichitos que están dibujados acá. El televisor se pone en las barras estas. El tele de acá se derrite. El oso se vuelve todo macabro. El zorrito le salen como lágrimas de sangre. El hongo se vuelve todo extraño. Y la banana en pijama, no sé. ¿Qué es lo que le pasa? Pero... Ah, ¿será que...? A ver, si espicho los botones de acá. Ah, no, pensé que sí pudiendo. Espichándolos de acá de pronto podía saber qué más podía hacer yo. No, básicamente parece que es de esquivar y ya. No hay botones de ataques ni de nada más. Así que hagamos eso. Ahí me hicieron daño, por ejemplo. Yo tengo que evitar en lo posible que me hagan daño. Eso es como el objetivo. Y coger todas las moneditas, ¿no? A ver, a ver. ¡Ah! No, no, no. No, no, no. Voy a morir. ¿Y aquí qué? Es que el lechizo es que no le muestra a uno dónde va a caer. Uno solo tiene que saltar. ¿Y aquí qué? ¿Será que tengo que subir? A ver, ¿qué hay arriba? Parece que tengo que saltar bien aquí para coger esto, sin que me toque la llamita. Pero sigo sin entender con qué ataco o con qué hago algo. A ver. Dios mío. ¿Cómo sé cuándo me voy a morir? Porque no me muestro una vida tampoco. Me gusta la idea, eso sí, de que sea un juego dentro de un juego. Pero estoy dudando mucho de cuál es el objetivo aquí. A ver. Bueno, acá tendré que coger impulso y saltar. Y aquí saltar. Y aquí saltar. ¿Cuántas monedas eran? Tampoco me salió un cuento de monedas, ¿cierto? Wow. O sea, el juego es un poco... Frustrante, se podría decir. O sea, en el sentido de que no te da ninguna pista de nada. Absolutamente de nada. Ni de cómo tiene que ver con los recuerdos de la niña. Ni de lo que ella puede hacer en su punistation. Pero hablo de frustrante no en el sentido mal, sino del mismo hecho de que... El jugador se ha obligado a que su curva de aprendizaje... Se trunque un poquito. Porque no tiene un instructivo. O sea, él tiene que aprender a las malas o a las buenas. Y acá... He aprendido que... What? 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 ¿Ese era un... Monstruo? Wow, wow, wow. Hay que... Como que no hay que acercársele realmente. Es un cactus. Esperen. Es el enemigo final. Miren, yo no me puedo mover de aquí. Entonces sí, ella debe tener algo con que atacar. El problema es saber qué. Y ahora yo cómo sé con qué ella ataca. ¿Con qué atacará? Es mi pregunta. A ver, ¿y si le caigo encima? Ah, sí, le puedo caer encima. Saltándole le hago daño. Sí, es saltándole. Ah, sí. Sí, sí, sí. Porque todo volvió a la normalidad. Miren, incluso los dibujos de los autores salieron ahora sí bien con el ganso... Ganso de banano. Parece que terminé en el juego en su forma buena, por decirlo así. Bueno, me gustó el hecho de que sea un juego dentro de un juego. Me gustó el diseño del juego que está dentro de su punistation. Me gustó mucho el arte. Por ejemplo, en el cuarto de la niña, el arte al final de los créditos del juego. Ah, pero sí sentí que hizo falta el instructivo. No entendí el objetivo de las monedas. No sé si tendrían alguna utilidad al final. Pensé que pronto tendría que cogerlas para algún objetivo al final. Aunque entiendo que se supone que la niña o la persona está riendo sus recuerdos. Y obviamente en un juego hay algún objetivo. Y eso son, bueno, coger las moneditas o algo así. En el caso ella pues sí las cogía, pero no había como un conteo o al menos un objetivo de las monedas. Tuve que entender a las malas que realmente en el juego ella solo tenía que saltar. Y que podía aplastar algunos enemigos, como el enemigo final. Más no los otros, porque por ejemplo los puercoespines creo que ya no los podía pisar. O si no, ya era la que se hacía daño. Pero realmente, bueno, recordemos. Juegos creados en 48 horas. Un juego muy bonito. Creo que el arte es lo que más destaca, puedo destacar de este juego. Tuvieron en cuenta muchos elementos. Le dieron mucha vida al cuarto de Megan. Que asumo que es como se llama la niña. Y el recrear la Pony Station. Bueno, un Game Boy, pero se llama Pony Station. Me pareció algo tan bonito. Muy, muy creativo. Entonces, muchas gracias amigos por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Yo voy a dejar el link en la descripción de este juego para que ustedes también lo prueben. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye, bye.